Buenas tardes, le habla Joan del equipo de Stamina Traders y vamos a hacer un repaso de cómo nos encontramos a mitad de semana cómo se encuentran la mayoría de índices de los que vamos siguiendo en todos nuestros posts del sábado empezaremos por el selectivo español y vemos que esta semana el IBEX hoy miércoles, ahora mismo estamos a cierre de sesión y ha conseguido hacer un nuevo máximo en cierre superando el de ayer y por fin teniendo un cierre bueno por encima de la resistencia de 10.708 por lo que ahí buscaremos el soporte en caso de pullback será esa zona ahora vamos a mirar el selectivo alemán que esta semana está tirando muy fuerte un segundo aquí lo tenemos el selectivo alemán esta semana está tirando muy fuerte ha conseguido hacer un nuevo máximo histórico ya la semana pasada busquemos el pullback en apoyo en la tendencia acelerada y nos ha funcionado bien teniendo un arranque esta semana superando con un gap a la fuga a los 9.800 por lo que tenemos este gap ahora como posible búsqueda de apoyo o de última corrección de arranque pero el arranque puede ser bueno estamos hoy ha cerrado la sesión hoy hemos hecho una figura, una peonza una vela lateral o un pequeño martillito pero hemos tenido un nuevo máximo por lo que manteniéndonos 9.900 se considera buena zona a la espera de atacar los 10.000 puntos en el selectivo alemán el Dow Jones esta semana se encuentra algo más rezagado de nuevo junto con el Nasdaq y el SP que siguen haciendo nuevos máximos históricos el Dow Jones es estamos buscando un poco el operar la correlación del Dow Jones con el resto de índices ya que si arrancan fuerte el Dow Jones está temprano arrancará también aún no ha conseguido llegar al máximo histórico ya que lo hizo en su momento lo hizo solo y ahora parece que no acompañará al resto de índices americanos pero buscamos la ruptura para intentar entrar en arranque hoy hemos cerrado el selectivo americano bueno, cerrado, perdón estamos ahora mismo cotizando en los 10.650 haciendo una pequeña peoncita y el último que nos queda y el campeón de la semana que ha sido el SP500 como podemos ver hizo una buena ruptura cierre por encima de los 1.900 muy bueno, muy bueno para tener otro nuevo arranque a la alza ya tirando ya un 10 puntos ya casi ya ha tirado un 1% consideramos que el arranque bueno es cuando hace un 2% de ascenso o sea si nos llega a los 1920 podemos considerar que hemos tenido un buen arranque una buena fuga y que puede tirar algo más entonces buscaríamos apoyos de momento estamos ahí tenemos esta esta línea que es la que vigilaremos cuando la toque y como ya vemos coincide aproximadamente con los 10.030 ahí es donde estaremos atentos pero de momento de arranque bueno es bueno cualquier apoyo en 1.900 sería un buen punto de entrada en búsqueda con un stop muy ajustadito no teníamos que arriesgar mucho ya que sería un apoyo en soporte y nada más les esperamos en en el blog en el foro y en el chat todo el equipo de Stamina Traders les manda un saludo buenas tardes gracias gracias